Buenas noches, Salto, la verdad, muy contentos, muy felices de estar invitados a este hermoso festival. La verdad que nos han atendido maravillosamente aquí en el hotel, la gente muy cariñosa, así que vamos a brindarle nuestros éxitos de ayer, hoy y siempre. Aquí la palabra de Darío y Oscar Vázquez. Buenas noches a toda la gente, a toda la audiencia. Bueno, estamos muy contentos de estar acá en esta fiesta tan importante como decía el señor Conde Gamarra, bueno, con mucha expectativa y muchas ganas de cantar todos los clásicos con toda la gente linda esta noche. Me imagino que nos van a cantar Amores como nuestro. Pero por supuesto, el emblema, el emblema de los charros. El emblema. ¿Y cuál es el que también va a sonar esta noche, que es la fiesta nuestra? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos ustedes, a toda la gente que nos sigue a través de todo el internet. Para la gente de Salto, sobre todo, estamos en un hotel muy bonito. Vamos a hacer todos los éxitos. Pasamos ya a la cuarta generación, tanto como nuestro amigo Alan, Iván, Cristian, mi compadre Dieguito, Alan, Fabio, nuestro director musical, que es Fabio, que es joven. Vamos a hacer todos los clásicos. Bueno, ¿qué se siente un poco ser parte de una banda tan emblemática? Y la verdad es un orgullo, va por la edad que tengo y a través de estas dos, que digamos, leyendas musicales. No, 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 no. Bien, bien, la saqué bien. Porque no solo con los charros, ellos grabaron muchos discos y la verdad son muy conocidos en el ambiente de la movida, de tantos CD, grupos formados que tienen, la verdad es un placer, un orgullo para mí estar ya hace 12 años en la banda. Y bueno, igual que también los chicos también tienen 15, 12, 10 años en la banda, por más que entramos de muy chicos, que digamos. Mira, lo importante es que acá en la banda, en la banda, para toda la gente que sabe, hay gente que nos sigue a través de todas nuestras historias. Acá hay juventud, talento y experiencia. Entonces son chicos que vienen con nosotros a través de todos estos años, desde que hemos arrancado hace un año, ocho meses, no paramos. Sobre todo tenemos a Darío Esteban, el tigre de la cumbia romántica que está con nosotros, que se le dio la oportunidad y ahora es el responsable de estar en la delantera, como Alan, con nuestro amigo Pablito León también que es corista, para Cristian, para Ivancito, para Alan Coliqueo en los timbales donde está el sabor, nuestro amigo Diego Griseño, que es el guitarrista en los distorchos y coros también. De verdad, estamos contentos, por eso invitamos a toda la gente, pasamos la cuarta generación y ahora Darío es uno de los responsables también de la agrupación. También para Colola y nuestra manager que es Gladys, estamos contentos de estar acá, de verdad. Va a ser un show esplendoroso que no se van a olvidar. ¿Cómo se hace para estar, como ustedes dicen, cuarta generación y tener el éxito que siguen teniendo? La verdad que nosotros le ponemos siempre, le hemos puesto mucho profesionalismo, como usted verá. Nosotros nos preparamos como debe ser para el público, o sea, siempre impecables, puntuales, predispuestos a la prensa y al público para que se tome fotos con nosotros. Ese es por un lado. Por otro, aparte, tuvimos la suerte de hacer música con letra linda, fina, romántica, no al amor, que eso nunca va a pasar de moda. Y no se olviden de seguirnos en nuestra página, los charros oficiales en Instagram y etiquetarnos todo el video, fotos de esta noche que vamos a compartir con todo esto. Va a cantar un pedacito. A ver qué canta. Bueno, vamos a cantar un clásico, como decía la señora acá. Amor es como los que dan ya muy pocos, del cielo caen estrellas sin oír deseos, deshojar una rosa ya es cosa de tontos. Aquí no interesan ya los sentimientos, como los unicornios van desapareciendo. Amar es algo hermoso, solo es cuestión de un verso, un amor como el nuestro, no debe morir jamás. La cuarta generación. Cerrando esta primera noche de la fiesta del pueblo, los charros. Cerrando esta primera noche de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo. Cerrando esta primera noche de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo. Cerrando esta primera noche de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo, los charros de la fiesta del pueblo.